Tiremos la aventura Sin falopa parece que tú estás dura Toma, tú sí, gasta la plata Con un pase, uso bellaca Fumo de la mata y no se atrapa Pácila, mami, de eso se trata Si tú eres mi gata Gostamos la plata Te gasté una mamá Con una como usted Que es un loco como tener mi B.M. Es que nadie tiene lo que tú tienes Con mi medicina sin ti me enferme Ven, caile, perco Traime de piola que nadie lo ve Desenvuelve tener baile Como juego inflable la voy a entretener